La unidad José Carrasco en sus inicios funcionó como escuela anexa a la unidad educativa Puerto Rico. El turno tarde fue contado el 12 de septiembre de 1975 con el nombre de la escuela educativa Puerto Rico. La unidad José Carrasco en sus inicios funcionó como escuela de la escuela educativa Puerto Rico. La unidad José Carrasco en sus inicios funcionó como escuela educativa Puerto Rico. La unidad educativa José Carrasco en sus inicios funcionó como escuela educativa Puerto Rico. La calle David Cresto fue fundado con resolución administrativa número 10 quebrado 97 el 5 de marzo de 1997. La unidad educativa José Carrasco Torrico. Comandado por el señor director licenciado Rogelio Iñini Choque. Tenemos también acompañado la junta escolar con la señora Mariela Amor Ferner. Agradecemos a la unidad educativa José Carrasco. Agradecemos a la unidad educativa José Carrasco. La unidad educativa José Carrasco.